Percy iba a buen ritmo al pueblo cuando de pronto... ¿Qué es eso? preguntó su maquinista. Más adelante había un hombre en las vías. Llevaba una lámpara roja. ¡El pueblo quedó aislado por la nieve! gritó. Necesitamos quitanieves, hombres y un helicóptero. Deja los vagones en una vía muerta y regresa inmediatamente. Percy enseguida partió a todo vapor hacia el helipuerto de Harold. ¡No! silbó Percy. ¡Arriba, haragán volador! ¡Los montañeses necesitan tu ayuda! ¡Están parados! ¡Ja! respondió Harold. ¡Las emergencias me mantienen en forma! Y partió con un zumbido. ¿Y ahora qué puede pasar? suspiró Percy. De pronto llegaron Thomas y Terrence el tractor con un tren auxilio. ¡Vamos, Percy! silbó Thomas. ¡Sígueme! Las dos locomotoras se abrieron paso dificultosamente en la nieve. Finalmente, llegaron al pueblo. Harold ya estaba allí arrojando sin cesar alimentos para la cena de Navidad a los pobladores. Terrence puso manos a la obra enseguida. ¡Qué cosa más linda! dijo mientras empujaba la nieve a un costado. ¡Buen trabajo, Percy! ¡Buen trabajo, Thomas! ¡Aclamaron los pobladores! ¡Son los mejores Santa Claus de este pueblo! ¿Qué es Santa Claus? ¿Santa Claus es una persona que deja obsequios en las chimeneas en Navidad? Percy miró su chimenea. ¿Será que...? ¡No! se rió Thomas. ¡Es las chimeneas de las casas, no de las locomotoras! ¡Eso me hace acordar que tu tren del correo todavía está en una vía muerta, ¿no? Percy corrió a buscarlo. En ese momento, Toby llegó con Henrietta. Trajimos una gran cantidad de bebidas calientes y alimentos para los pobladores. Esa noche, todas las locomotoras regresaron al cobertizo excepto Toby. Los pobladores habían ideado un plan para agradecer a las locomotoras. Cargaron latas de pintura y paquetes en Henrietta. Luego partieron por el campo iluminado por la luna. Todas las locomotoras dormían profundamente en el cobertizo, cuando Toby llegó silenciosamente al depósito. No tenía idea de qué harían los pobladores, pero sabía que sería una gran sorpresa. Cuando las locomotoras...